¡Aplausos! ¡Uh! Ahora El ángel Gabriel A una ciudad de Jalil Llamada a la tarde A una virgen de con Por un hombre Mano José En la casa de la Hombre de la Virgen de la María Le mando a la ley A la iglesia A la gracia Señor está con Ella se construyó Por un hombre Ahora Se discurra Se publicaría En la luz El ángel No te marmaría Por un Gallado Delante de El Mano José En la iglesia Por un hombre Jesús Él se dará Llamado Hijo de Dios Y Señor Dios Y El Pinto De David Mi Somos El Son Hola La Libera Bien La Es La Pedata La Entonces La ¿idad ¡Nada! ¡Nada! ¡Eso es para mí!